Hola, mi nombre es Victoria Elena, soy ex alumna del Real Conservatorio Profesional de Almería. Actualmente estoy cursando segundo de superior de la especialidad de piano en Málaga. Estoy muy contenta, ya que en Málaga fue mi primera opción cuando me presentaron las pruebas de acceso y nada, escogí Málaga por el tiempo, es muy similar a Almería, por la playa, además es muy cercano, o sea, una hora y 45 minutos se tarda en llegar aquí. En este vídeo pretendo sacar de dudas algunas de las cuestiones que muchos alumnos, en quinto y sexto de profesional sobre todo, se plantean a la hora de elegir una carrera, qué hacer, si escoger el superior, si hacer una carrera universitaria o ambas. Intentaré resolver algunas de estas dudas. Lo primero de todo en la prueba de acceso, en mi caso por ejemplo fue piano, quiero recordar que son 30 minutos, llevar tres obras de diferentes estilos y una de ellas tiene que ser de memoria. Otra de las pruebas que se realizan es lectura a primera vista, la ponen boca abajo y tú tienes que elegir uno de esos dos ejercicios y nada, la verdad es que yo recuerdo que fue muy fácil o que íbamos muy bien preparados una edad también. Y la última es análisis, que pues eso, te ponen una partitura y la tienes que analizar. Luego ya eliges según te convenga el conservatorio que prefieras y nada, yo tuve la suerte de que me tocó onda, que era la que yo quería. Acerca del superior, una vez que pasas la prueba, lo primero de todo es hablar sobre el horario. Los primeros días del conservatorio puedes elegir los horarios, tú vas y te dejan ver según los profesores, los horarios de la asignatura y está súper bien porque yo hablo sobre mi conservatorio de Málaga, puedes elegir según te convenga. Me lo organizo del miércoles a viernes, de tal forma que los viernes llego a Almería y estoy viernes, sábado, domingo, lunes y martes aquí. Y de miércoles a viernes tengo clases. Los créditos de la asignatura son en total por curso son 60 y van organizados. 22 créditos para la especialidad del instrumento y luego, no recuerdo muy bien cómo van, pero hay unas asignaturas que son las bloques, que son las troncales, que en el primer curso serían análisis, historia y lenguaje musical. El segundo curso sigue historia y análisis, pero se cambia por sociología, que es una asignatura de verdad muy interesante y la verdad que ahora mismo lo estamos cursando y me encanta. Y luego están las optativas, que según tú quieras dedicar tu futuro, pues tú eliges, por ejemplo, si en un futuro quieres presentarte, como en mi caso, que para una oposición en ese profesor, esta didáctica, en la que hacemos programaciones, unidades didácticas, si por ejemplo quieres idiomas porque quieres ir a estudiar extranjero, un máster, pues puedes estudiar italiano, inglés, alemán... Yo estoy estudiando ahora mismo en inglés e italiano y la verdad que estamos aprendiendo un montón. Otra de las que hay, por ejemplo, técnica corporal y ergonomía. Los músicos solemos tener muchas tensiones acumuladas, dolores de espalda, pues te enseñan una higiene postural para evitar futuros problemas. Y así hay multitud de optativas que las puedo organizar según te convenga en el horario, según te convenga para tu trabajo. Genial. Yo espero haber resuelto alguna de las dudas que tiene la gente al entrar al conservatorio. Si tenéis alguna duda más, pues preguntadme. Hay una última cosilla para los de mi especialidad de piano. Voy a hablar rápidamente sobre las asignaturas obligatorias, quitando las específicas. Me centro en primero y segundo, que son los años que he dado, y sobre el repertorio de piano. La asignatura obligatoria sería música de cámara, una hora y media, piano, otra hora y media, coro, tres horas, aunque este año se ha reducido a la mitad por el tema COVID. Y transporte y lectura a primera vista. Y luego está el bloque de análisis, historia, sociología o lenguaje, según el año. Sobre el tema del repertorio de piano, hay que hacer un mínimo de 50 minutos, en el cual todas las obras tienen que ser de memoria. Está prohibido, terminantemente prohibido tocar con partituras. Y tienen que ser obras de diferentes periodos. Hay mucho repertorio por donde elegir. Y nada, eso era lo último que quería decir. Un saludo y mucha suerte a todos los que estáis preparando la prueba de acceso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!